Yo creo que esto no se va a decidir hasta los últimos minutos del último partido. Yo creo que hay que estar preparados para esto. Es un partido importantísimo, indudablemente. El que sea capaz de sumar va a coger siempre fuerza. Cada vez que da menos, por lo tanto, son partidos vitales, es claro. Pero yo soy de los que piensan que esto se va a decidir en los últimos minutos del último partido, claramente. No, yo creo que empezamos la semana tocados. Es lógico, es un equipo que está esforzándose mucho por hacer ciertas cosas y por ir sumando puntos. Entonces, cuando encajas dos derrotas es duro, ¿no? Porque además es que lo están peleando. Es decir, es que están disputando los partidos. El otro día cuando ves después el Alcorcón se me cae el alma a los pies porque no nos crean ni una sola ocasión de gol. Entonces, eso tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo es eso, que te estás esforzando y, claro, ellos quieren ganar, como es lógico. Pero el positivo es que es el camino. Es decir, si nosotros no hubiéramos competido así, si no nos pusiéramos a pelear así cada partido, a jugar a pie en cada partido, no tendríamos ahora ninguna posibilidad de salvarnos. Eso es evidente. Y gracias a eso, pues vamos a tener todas las posibilidades de salvarnos hasta el final. Bueno, lo que ellos están vendiendo es que están buscando el playoff. Por lo tanto, están muy ilusionados, ¿no? Me parece que están haciendo una situación de rebajar mucho las entradas o incluso dar entradas gratis porque creen que tienen opciones de estar disputando el playoff. Por lo tanto, creo que por ahí no van nuestras ventajas. No, en principio ni Juan, ni Antonio, ni Juanjo. No contamos con ninguno de los tres. Bueno, es evidente que para cualquier equipo, tres jugadores de ese nivel son jugadores importantes, ¿no? Pero, bueno, hemos ido probando cosas durante la semana y una de ellas me gusta mucho. Por lo tanto, le vamos a dar una alternativa. Es decir, una de las cosas que tienen estas situaciones es que tienes que mover cosas. Y a veces por ahí te encuentras alguna situación que no habías planteado, que no habías pensado en el principio, y de repente te encuentras en una situación que a lo mejor nos viene fenomenal para lo que queda de temporada. Sí, es un equipo difícil, ¿no? Es un equipo que está en una situación muy buena además, con un buen estado anímico. Es un equipo muy dinámico, que roba mucho, que te ataca muy rápido. Bueno, cosas que tiene el Leganés. Nosotros también tenemos cosas importantes como equipo y lo más importante es que salgamos a jugar un gran partido de fútbol y que peleemos y compitamos cada balón y que seamos después valientes para jugar, ¿no? Si hacemos eso, vamos a tener opciones de ganar y nosotros creemos que vamos a ganar, claro. No, nosotros no. El tema de la graza ha jugado Agus, ha jugado Yeray, partidos importantes los dos. Paul nos gusta mucho como entrena. Me ha gustado menos como ha jugado en su equipo, sinceramente, pero sí me ha gustado mucho como ha entrenado con nosotros y es una alternativa que manejamos. Es decir, al revés, nosotros ahora nos guiamos mucho por ver a la gente ilusionada, ¿no? Es decir, aquel que lo miramos a los ojos y nos transmite ilusión por conseguir cosas tiene un porcentaje muy alto de poder jugar los partidos, ¿no? E indudablemente Paul es uno de esos chicos que ahora mismo te dice con los ojos que quiere jugar, ¿no? Vamos a ver qué decidimos.